Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Sergi Chorrito comentando y bueno, hoy os traigo un unboxing muy especial de una cosita que me acabo de comprar bueno, aquí lo tenemos, es un mando de Play 3 edición limitada como veis aquí, a ver como os lo pongo bueno, no lo veis, ¿ven? Metallic Gold, bueno, es un mando que ha salido ahora como veis que una edición especial limitada de color dorado y bueno, me lo acabo de comprar, me lo he comprado esta misma tarde y os quería traer el unboxing y como veis no he abierto ni la caja ni nada, así que, bueno, vamos a ello a ver, aquí tiene un celo como veis hasta la caja es distinta, es en azul en vez de ser en negro, como es la caja normal a ver, vale, ahí lo tenemos lo abrimos precioso me encanta mirad, o sea, que color más bonito con esto aquí todo lo demás en negro es normal, es oficial de Sony bueno, como sabéis, no sé si lo sabéis tenía este azul y ahora tengo el dorado así que, mando esos de colores me encantan y la verdad es que, o sea si no me hubiese comprado este me compraba uno de HG pero dado que estos cuestan la mitad realmente porque los de HG al final como te los personalizas y todo te acaban costando alrededor de 120 o 130 euros te cuesta el mando entonces, pues como que no y, bueno, pues aquí tenemos este unboxing como veis aquí doradito muy bonito así que, bueno como siempre os digo like y favoritos y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!